Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que están teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos un topcito de fragancias para que no te olviden. Aquellos perfumes que considero fuertes, únicos e inolvidables, especiales, seductores, atractivos. De esos que tienen memoria olfativa, chicas, que una vez que tú percibes ese perfume, jamás, jamás vas a olvidar quién traía la fragancia. Y bueno mis hermosos, pues vamos a comenzar con el primero que tengo por acá, que es una fragancia sumamente especial. Una pócima mágica, así en toda la extensión de la palabra. Y les hablo de Egipcian Seducion, que es de Alexandria. Alexandria que es una casa de perfumes que se dedica a hacer en su mayoría inspiraciones, pero en este caso, esta es una creación propia de la marca de Alexandria. La verdad es que lo hizo súper bien. Está buenísima, chicas. Esta es una fragancia bien potente, bien diferente. Una fragancia que dentro de sus notas vamos a encontrar que tiene almizcle, madera de oat, jazmín, jazmín egipcio, rosa, sándalo, especias, pimienta y feromonas. Así como lo oyen. Por mucho tiempo se ha hablado de las feromonas, que me encantaría hacerles un video sobre eso. He leído en algunos lugares donde dicen que sí funcionan, otros que no. Son como muchas opiniones encontradas, pero en este caso encontramos una fragancia que tiene feromonas. Es por eso que considero que es muy atractiva, aparte de que tiene una combinación de notas fantásticas, chicas. Y bueno, pues me voy a poner un poquito por aquí en esta mano porque es toda una bomba. Con esto ya voy a inundar mi recámara. Es una pócima mágica potente, dulce, se siente especiada, maderosa. La madera de oat se siente muy presente en este perfume. Y siento que le da un toque de madera fuerte, como añejada. Con un toque de rosa, de jazmín. Las especies por ahí, en el inicio se sienten perfectamente. Pero lo que más siento es madera dulce junto con algunos toques de flores. Me parece una fragancia sumamente sexy. Llamativa a más no poder, chicas. Esa es una fragancia... Ay, Dios mío. Siento en este momento como algo verdoso. Dentro de toda esa dulzura que se siente junto con las maderas, siento algo verdoso, chicas. Delicioso. Es una fragancia bien, bien linda. Como les decía, es inigualable. No la puedo comparar con ninguna otra. No les puedo decir, se parece a tal fragancia. No, porque es única, es especial, es una fragancia muy original, es muy diferente. No se acerca a nada de lo que al día de hoy se vende en el mercado, de los perfumes gourmand, de los perfumes de bombones. Eso no, chicas. Este es un perfume especial para aquellas chicas que disfrutan de los perfumes con madera, de los perfumes exóticos, de los perfumes llamativos, de los perfumes volteacabezas, de los perfumes así, para que no me olvide, chicas. Y este es uno, tiene una potencia muy buena y una duración de todo el día. Con esto no ocupas mucho. Dios mío, riquísimo, delicioso, chicas. Y bueno, como la segunda recomendación, les traigo un perfume noventero, pero que me parece sumamente exótico, también inigualable. Y bueno, les hablo del famoso Gushy Rush, que es una fragancia chipre frutal. Deliciosa, chicas, que dentro de sus notas contiene fresia africana, turazno, gardenia, nota de cilantro, rosa de damasco, jazmín, vainilla, natura, patchouli y vetiver. Y bueno, mis hermosas, el empaque es sumamente sencillito. No se parece absolutamente a nada de lo que es realmente el aroma. Es una fragancia súper exótica, poco convencional, única, compleja, afrodisiaca. Me parece de esos perfumes que una vez que los percibes, tienes la necesidad de estar percibiendo, percibiendo el aroma, porque te cautiva. Me parece una fragancia sumamente linda, por la que me han parado, chicas, para preguntarme qué perfume llevo. Porque es un perfume bien atractivo y al ser tan único, cuando lo percibes te da las ganas de preguntar. Oye, qué llevas, qué bien hueles. De inicio, chicas, es una fragancia que huele un poco sintético. Me parece que huele como a laca de cabello, como a spray, así como al colosito. Conforme evoluciona, se sienten flores blancas bañadas en un juguito de durazno. Un juguito de durazno ligeramente verde. Se comienza a sentir ya verde herbal, por la nota de cilantro, que está presente en esta fragancia. Una hierba muy, muy aromática, que nosotros utilizamos muchísimo para las comidas. Que le da un toque así como muy verde, un tanto a hoja de limón, enchilosito. Huele muy bien, la verdad es que huele muy bien. Y conforme evoluciona, se comienzan a sentir también especias, vetíveres, como un conjunto de notas sumamente deliciosas. De un poquito de frutas, de algo verde, de maderas, de vetíveres. El vetíveres también está bien, bien presente en esta fragancia. Y la verdad es que me parece un perfume retro, moderno a la vez, intrigante, llamativo, muy fuerte, muy exuberante. Dios mío, para que no te olviden, chicas. Recuerdo que en una ocasión que fui a votar, entré, hicimos fila. Y cuando salí, una persona me siguió y me dice, Uy, ¿qué perfume llevas? Es que huele todo, todo aquí el lugar. Huele muy bonito. Y ya le dije, ay, es Gush and Rush. Es una fragancia un poco difícil de conseguir, al menos aquí en México. Lo manejan como descontinuado, pero sé que en otros países está a la venta. Así es que tienen la oportunidad de adquirirlo. Pruébenlo, chicas. Es una fragancia bien rica, bien deliciosa. Y bueno, un todo para que no me olviden, chicas. Así de sencillito. Y bueno, mis hermosas, otro que considero absolutamente una belleza. Para que te quedes en el pensamiento de aquella persona. Un perfume fuerte. Un perfume dulce. Una joya tal cual. Bueno, pues les hablo de Alien Sense Absolute. Esta belleza, chicas. Llena de jazmín, maderas, raíz de lirio, vainilla, ámbar. Miren el color de este perfume. Almiz, clemirra e incienso. Es una fragancia, chicas. Que cuando yo conocí Alien de Terry Mugler, me encantó. Me fascinó la proyección, la duración me mató. Pero cuando conocí la versión Absolute, yo quedé flechada a esta fragancia. Es una fragancia dulce. Una fragancia que siento que queda muy ambarada, muy avainillada. Con ese fondo de jazmín y un poquito de maderas. Me encanta, chicas. Me parece una fragancia súper, súper única, especial. Una fragancia que no ha salido en ninguna casa de inspiraciones. No hay ningún dude de Alien Essence Absolute. Así es que es sumamente especial. Es una fragancia atractiva, atrayente, que huele divino. Que esta la dejaría para época fría. Para época fría, por la noche que te invitan a una cenita especial. Una cenita con el novio. Un poquito de esto, bien guapetona tú. Bueno, especial para seducir. Al contrario de Gushel Rush, que la utilizaría en primavera, en verano, por las tardes, noches, en otoño también. Y esta considero que durante todo el año, solo en la época de calor, no mucho. Porque al ser tan intensa, podría agobiar. Pero esta sí la dejaría para noches frescas. Para un vestido bien elegante, chicas. Este se me hace un perfume también, que tiene ese toque de perfume elegante, de perfume fiestero, de perfume nocturno. Así es que por aquí se los dejo bien recomendado. Ay Dios mío, que delicia, que perfumón. Y bueno mis hermosos, pues aquí les dejo este topcito de 3 fragancias super especiales, para que no te olviden. Besitos para todas, bendiciones, lo mejor, un abrazo a papachos.